El consejo que les doy a aquellas personas que quieren seguir su carrera profesional y no saben el inglés es que hay una opción en Kaiser University de la división latina está abierta por todas aquellas personas que quieren seguir una carrera un asociado una licenciatura un master o un doctorado tenemos varios programas y a la vez de seguir la carrera y los cursos en español online también pueden seguir sus cursos en inglés que ofrecen también yo pasé por otras universidades incluyendo del estado y no me querían convalidar los títulos entonces vine a Kaiser y me abrieron las puertas y me demostraron que esto valió la pena estudiar cuatro años en mi país y después venir aquí con algo y realmente es muy eficiente muy buen sistema educativo yo fui profesor en mi país y me encanta el sistema educativo que presenta Kaiser y los programas son muy buenos. Obtener un título en Kaiser University para mí significa mucho me abre muchas puertas en mi trabajo voy a poder ahora que tengo un título de bachillerato voy a poder trabajar y subir no solo de sueldos sino de puesto entonces este título me abre las puertas y me prueba para mis hijos que sí se puede tengo cuatro niños esposo mamá un trabajo full time y lo logré y lo logré con honores y desde el primer momento en un principio la parte administrativa la gente se encarga como de asesorar al futuro estudiante me llamaron respondieron todas mis preguntas entonces eso me acabó de gustar una vez estudiando en Kaiser ya sentí apoyo tanto de la personal administrativo me refiero a personas que trabajan que gestión a la ayuda financiera toda la parte de la administrativa junto con los docentes y la parte de la decana el jefe programa siempre están a disposición de todo el mundo en la universidad en sus teléfonos personales entonces no está aún cuando no tiene una asistencia presencial se siente permanentemente asesorado y acompañado por la gente lo que es muy importante que ellos están permanentemente monitoreando a sus estudiantes y están constantemente a disposición de ellos cuando uno no habla en inglés o cuando lo que uno habla no es suficiente para estudiar una carrera lo mejor es hacer un estudio en español